¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Oiga! ¿Aquí de Matagallinas? ¡A ver el aplauso para el de Matagallinas! ¿Dónde está su porra? Si tú fueras bolsador profesional cuál sería tu apodo? ¿Igual? No. Pero tu apodo, tu apodo... tu sobrenombre... ¿Cómo te gustaría que te dijera? ¡Chitamba! El Chitamba Chitamba Smith ¿Cómo te llamas? Apó La Bestia La Bestia ¿A ver? La Bestia contra el Chitamba Señoras y señales ¿Eres? Chucs Chucs ¿Eh? Así hablan el Chucs No, esquivó No, me escupó ¿Cómo se dice Chitamba en Chucs? Chitamba Igual ¿Eh? ¿Entonces por qué te reíste cuando hablé? ¿Me entendiste? ¿Cómo se dice muchacha en el Chucs? Kish No, se dice Kushtosh El hombre Y hay ¿Y aquí cómo se dice Kish? Kish 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 Ya que se peleen ¿Dos minutos o cuánto? ¿Qué tú me dices? ¿Dos minutos? No mucho porque no hay muchos todos Y tengo que sacar Órdenes No se vale No se vale pegar En el tuyo Cuando veas a tu compañero Que ya está pidiendo perdón Le pagas Si te están padreando Puedes correr No me vayas a defraudar el pichichitamba Tú eres nuestro baño aquí ¡Arriba patagallinas! ¿Quién nos ayuda con el tiempo? ¿Quién? ¿Alguien que tenga ahí el tiempo en el celular? Es fiesta Todos vamos a echarle ganas No hay profesionalismo No es así Es fiesta y todo Vamos a Sale ¿Se pueden abrazar? Primero Así los boxeadores Primero se abrazan Ahí ves ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! Vamos a poner ese chitamba Ahí te va a dar tu Este vento ¡Ah! La campana Aquí está la campana ¡Ah! Pues tú eres de la campana wey Le pegas ahí ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Empieza la pelea señoras y señores Chitamba contra la bestia Bestia pantaloncillo café Chitamba pantaloncillo azul Le mete un derechazo izquierdazo Sigue la pelea la bestia Lo está agarrando lo pesca la gana Le está dando con todo el chitamba Le dieron un derechazo Pero no se aguitó Viene con todo ¡Aja! 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 Le dieron uno abajo Un cancho izquierda derecha ¡Mukmesh! 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 ¡Sale! Sigue la jugada Sigue la pelea Sigue la contienda La bestia La bestia La bestia El Chitamba Derechazo Que le metieron Sigue la pelea Ya se midieron El Chucks El Chucks dice Mukmesh ¡Cuidado! Le metieron un derechazo Un derechazo El izquierdazo Vamos a ver Esta pelea está buenísima ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Ya falta un minuto Ya falta un minuto Pero ese fue el de calentamiento ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todavía? ¿Se aguanta más? ¿Se aguanta más? Ok, dale Chitamba Ya moto Ya moto Ahí está el tiempo Ahí está el tiempo Ahí está el tiempo Tú tranquilo Tú tranquilo Sale, venga Arqui Te metes rápido Si se calientan Ahí metes la panza Sale Ahí está Sigue la contienda Sigue la jugada Sigue el boxeo Ahí tenemos al Chitamba Le va a agarrar Izquierda a derecha Le va a agarrar Lo pescaron La bestia Le hizo una finta grande Izquierda a derecha Corre la bestia Le están dando la bestia Esquivando bien el Chitamba Ese derechazo Que venía A mil por hora Le mete un gancho izquierdo Cuidado No se agüite Sigue Sigue Los últimos tiempos Marcan ya En este momento Nos quedan 20 segundos 20 segundos ¿Quién va a cerrar fuerte? ¿Quién va a ganar? El público Es el juez Le metieron un... ¡Arsa! ¡Arsa! ¡Trenicia! ¡Cuidado! ¡Arsa! ¡Se agarró, sí señores! ¡Lama, lama, la tarjeta de ama! ¡Lama, lama, la venta! Se acabó el tiempo Le pasó Como a Márquez y a Paquiao La bestia ya lo tenía La acarició La tuvo Y la dejó ir ¿Dónde está el aplauso público? ¿Quién ganó para ti? ¿Quién ganó para ti? ¿Qué? ¿No sabe ni qué pedo ni dónde está, güey? ¡No mames! ¿Otro rado como tú? ¿Usted nos está peleando? ¡No! 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 Ya te dije que no me hables con usted y yo en el box ranchero, por favor porque así te voy a dar tus chingadasos ¿Ya viste que gané? ¿Está bien? Ok ¿Qué dice el público? Para mí una pelea perrona ¡Perrísima! ¿Dónde está el aplauso para los dos boxeadores? Dígame, dígame, señora espérate, espérate que viene alguien Dígame usted Dígame ¿Mujer contra mujer? ¿Ella contra quién? Ah, ok, ahorita, ahorita le buscamos un... ¡Ay! ¿Pero qué pasó? Ok Si usted quiere Tú, tú eres el del referee Tú le levantas la mano Si usted dice Por aplausos, eh Vamos a decir quién gana Porque la pelea estuvo se la dicen Yo tengo mi tarjeta ahí Pero yo ahora no sé ni qué pedo Ok, si usted quiere Que gane esta primera pelea El Chiptama ¿Cuál es el aplauso? Si usted quiere Que gane esta primera pelea La Bestia ¿Cuál es el aplauso? No, mamá Bueno, ni pedo, carnal ¿Una chela? ¿Qué te tomas algo? ¿Alguien le quiere dar algo? ¿Unos 200, 540? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién lo va a apoyar? Me gustó la pelea ¿Quién? Una chela ahí, verá ¿Dinero quiere? Chiptama Mil baros te llevaste, carnal No, mamá Así ¿Eh? ¿Quería? Quería llevármelo diez mil Pero a diez veces Sí, bien fácil Ya todos le van a tener dinero Si ese güey es Chiptama Imagínate el... Este... Gurtamba ¿Eh? ¿Usted cuánto, señora? Eche el dinero, eche el dinero Vayan pasando el dinero, por favor Bestia, ese es para él Mil manos para él Mil manos, se entregan Enfrente del público El aplauso, señoras y señores Ahí ya tienes Ahí ya tienes para comprarte más chivos Vente, carnal Bestia Vente, bestia ¿A quién te van a dar? Vente Para ti Vente Para ti, carnal ¿Para quién? Dios los bendiga a todos Ya con eso Porque si no va a ganar más que el Chiptamba Sí, sí Ya, ya con eso 200 200 Para una pomada de la campana Para el dolor Otro 200 Para que... ¡Un aplauso, señores! ¡Gracias! 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 Güey, yo pensé que iba Que iba a ganar este güey El otro Es que así es la vida, ¿no? Así es la vida Nos ven chaparritos Nos ven chiquitos Y dicen ¡Ay! ¡Se va a llevarle pa' pura madre! ¡No sirve! Así dicen Cuando yo voy a ganar Jaripeo Los de Guanajuato Los de Guerrero Los de Michoacán Monotes acá En los torneos nacionales De locutores Que llega este chaparrito Así son las cosas ¿Qué pasó, carnal? ¿Te dieron un billete falso? No ¿Quieres dar tu amiga A pelear? Pero ahorita no A ratito Es que voy a seguir con el Jaripeo Y otra vez Cinco tonos Otra vez Y otra vez Otro box Otra vez cinco tonos Y otro box ¿Qué les parece? Los de Marcos Y te deje Algo